Bueno, en este video te voy a mostrar como crear la carpeta CSStrike Spanish en el CounterStrike 1.6 Primero vas a venir a Inicio Luego donde dice Buscar Programas y Archivos Vamos a escribir un Regedit Le vamos a dar un clic Nos pide un permiso, damos Sí Vamos a desplegarnos por la columna donde dice KeyCurrentUser Luego vamos a desplegar donde dice Software Vamos a bajar Vamos a desplegar donde dice Valve Ahora le damos clic donde dice Steam Le damos clic donde dice Lenguaje Clic derecho Modificar Aquí vas a escribir Spanish Así como está aquí Le vas a dar Aceptar Cerrás el Regedit Ahora abrís el CounterStrike Por unos 10 segundos Luego lo cerrás Y tu carpeta de CSStrike Spanish ya va a estar creada Espero que sirva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video